Y en lo sencillo de la soledad, pensando que será de mí cuando perderás tú Pero las noches que pasé, pensando en tu presión, me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor Las no pensé, que en tu maldad, y tendrías que volver para tratar más de mi mar A prueba de ti será, y nunca me voy a hablar, es que si sola regresaba, era para guardar esto aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!